Hola mamacita Yamcha, estoy embarazada No como crees, espérate Si Yamcha, casémonos Que onda, como les va habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Pero unos cuantos niveles más arriba En el directo del día de ayer que hice por Facebook Porque para los que no se hayan enterado todavía Todos los días estoy transmitiendo en mi canal de Facebook En vivo estoy jugando Dragon Ball y muchos otros juegos más Todos los días a partir de las 7pm hora central de México Estoy jugando en vivo y platicando con suscriptores Pues ahí estuvimos subiendo de nivel Creo que cuando terminé el capítulo anterior era nivel 15 Estuvimos matando un montón de estos fulanos Bueno no, de ese no De ese no Bueno de hecho si lo intenté Pero no Intenté No les voy a mentir Intenté pelear contra ese Intenté pelear contra los de nivel 29 también Pero no No, no, no De plano no ¿Qué? ¿No? Que simplemente no puedo Lo intenté Ay Pensé que si lo alcanzaba a rematar y no se pudo Bueno vamos a reventármelo Ahí Uno Ahí dos Y Ahí tres Perfecto También desbloqueamos unas habilidades en el directo de ayer Que fue el super masenco Fue el super masenco Y Ese ataque que vieron hace un momento con el que lo mandé hacia abajo y todo eso Bueno Son ataques bastante útiles Me van a servir mucho Pero ahora nos vamos a ir a la misión Que nos corresponde Y eso es acá en Kame House con el maestro Roshi Les recuerdo como siempre que no se les olvide dejarle su like aquí en la parte de abajo Aprovecha este justo momento Así ahorita En lo que carga la pantalla Déjale tu like Es gratis totalmente En lo que llegamos con el maestro Roshi Déjale tu like Facilísimo Solamente dale click al pulgarcito arriba Y ya con eso Estás sacando boleto para el siguiente episodio de Dragon Ball De Dragon Ball Z Kakarot Nada más deja tu like Y con eso estás apresurando a que salga el siguiente episodio Seguirá con el viejito Rancio Primero me voy a robar lo que está acá Perdón Perdón pero me lo tengo que robar Ahora sí Ya llegué señor Ah no espérese No no es cierto Dentro de su casa no hay nada Perdón Ahora sí Señor ya vine Mi mami me dijo que viniera con usted señor Es justo lo que yo decía Lancio hace mucho que no aparecen Tenzin Han o oi kakete de te ita da que ni Sayajin tono tatakai ni makikomare tarishito langka to Simpai ni natte na Sore de Kulirin ya Burma tachini Ano tatakai no ahta basho ni Sagashi ni Nanika ahtan deska Saki telebi o mitottara Nishinomiya kono chukkei eezo ni Lanchi san rashki hitokage ga utztan ja Ja kara Nishinomiya koni itte morau tame ni Kulirin tachino kari o mattorun jajyo Ya la metieron al bote No manche So nandesune Ja Boku a sagashin ikimashokka Oh Sore wa taskar vai Lanchi san wa Tobikiri no bijin de no Parma ga kakatta Volium no ar Aoi kami o shite ar Mmhmm Sore cara Tank top ni tampan no Pichi pichi shita kaku o shite olu koto ga Ooi no Ja 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 Este Bueno Ok Me va a tocar buscar a Lanchi Justamente les estaba diciendo en capítulos anteriores Que que onda con ella Que que onda con ella Siempre estaba aquí con el maestro Roshi Pero Se mucho que se desaparecio Y hace mucho que no la veo Ahora Dice dirígete a West City En el mapa del mundo Tenemos que irnos a la ciudad del este Que es justo aquí Y Lanchi Debería estar por aquellos rumbos Se supone Se su Osea Conociendo a Lanchi Porque digo Que la conozco La conozco Desde que Goku era chiquito Somos amigos íntimos Entonces Probablemente si este en el bote Muy probablemente Ya veremos Aunque creo que esta acá A ver No de hecho no Donde esta esta mujer Esta mas lejos De hecho ni siquiera esta en la ciudad Vine a la ciudad del este Pero no esta en la ciudad Como tal Ella Esta en el bote Tenemos que ir a pagarla Bueno Bueno si le piden fianza A Gohan No creo que tenga el dinero suficiente Como para hacer algo así Como para pagar una fianza Pero igual esta acá Ya la confundió Ya la regó Gohan Esa no es Gohan Es la otra Temeera ¿Ore o namenten no ka? Das mon das shahare Te irenda yo S-Sonna coto Iware temo No 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 coto ya Ya tendrán que llenar los de plomo ¿Cuál Brian? Ok Ok No se de donde salieron los robots Parece que los saco Lance Parece que fue Lance La que saco esos robots ¿No? Adiós Uno Super masenco No es suficiente No es suficiente Gohan Necesitas ponerte las pilas Un poquito más Están partiendo la cara Niño ya Pégales bien Están aguantadores Porque son nivel 18 Estos compadres Son nivel 18 Entonces Si me aguantan lo suficiente Ok No tengo ki Toma Se me acabo el ki Así que no pude más que Agarrármelos A puro puño limpio Oye ¿Qué onda? ¿Estás bien Lance? O sea no es Lance Gohan La estás regando Mijo ¿Por qué? Está como yo cuando era niño Que me mandaban por tortillas Y traía huevo No puede ser No puede ser posible No puede ser ¿Te recuerdas un poco a Goku? ¿Por qué sabes tu padre? ¿Por qué es un gato de Goku? ¿Por qué me equivocaste? ¡Ey! ¡Ey! ¿Es verdad? ¡Ey! 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 ¡Te vas a enterar! ¡Ey! ¡S-sumisen! ¡Ey! 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 ¿No es Ranzi-san? ¡Ey! ¡Ranzi-san es mi! ¡Ey! ¡Ey! Si el maestro Roshi se lo dijo, que tiene una ropa que deja muy poco a la imaginación ¡Por favor, niño! ¡No la estás vi-! No, no, es que no entiende Gohan Está chiquito todavía, no entiende ¡De- Pero... ¡Aoy cami relativamente! ¡Ey! ¡ VOICE- ¡Me estáチャisto! ¡Vamos, fluyendo la pared! ¡No! ¡No! ¡S-so-no! ¿Puedo regalarlo? ¡Señor que no, nunca, señor que me quise! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Esa-lanzi! ¡Cómo le extrañaba! ¡Si! ¡Fuzaketa yatsera datta zé! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, preparar un plato Sí, he vuelto no a hacer nada Sí, he vuelto ¿Seguro que quieres continuar la historia? ¿Tu grupo se disolverá? Eh, pues ya qué Ya entrené de todo el mundo Ay, no, puede ser ¿Por qué estudiar, mamá? No ¿Por qué, mamá? No, Gohan, dile que no Qué flojeta bien Hay que estudiar Porque si no estudiamos, seremos perdedores Para toda la vida, y yo no quiero ser un perdedor Podría terminar Ok Uh-huh ¿Por qué, mamá? nave, que buena onda, que buena onda, hasta la nave sacaron y todo, me gusta, uy, se viene lo chido, se viene lo chido, el malvado emperador Freezer, la saga, ok, perfecto, se viene lo chido, vamos a ver que tenemos por delante. Hmm, hmm, otra vez tengo que volver a Ciudad del Este, por qué, yo que iba a estudiar para ser bien inteligente, hoy presentamos, mantener la esperanza en el planeta Namekusei el consejo de Bulma, es la misión que tenemos actualmente, mira que bonito, Nacha no me la puedo llevar, hay una misión secundaria por aquí, que es con el abuelito Oxatan, una misión secundaria con el abuelito Oxatan, podría serme útil para subir de nivel, a ver, vamos con el abuelito Oxatan, se me perdió, abuelito, abuelito, aquí está, ya, perdón, no te vi, y eso que, y eso que, no es fácil no verlo, eh, eh, abuelo, ¿cuándo llegaste? Pero si es mi nieto, llegaste un buen momento, niña, ¿pasó algo? Solo sé que es Milk, está muy preocupada, y no tengo ni idea de por qué, ¿podrías enterarte? Ok, no tengo idea, al parecer tengo que espiar a Milk, para ver qué es lo que le preocupa, o algo por el estilo, claro, volveré pronto, eres un buen muchacho, gracias, de nada abuelito, de nada, a ver, hay que entrar a la casa, otra vez, salir, entrar, brincar, subir, bajar, Mamá, ya vine, preparar un plato, averiguar qué le pasa a Milk, a ver qué le pasa Este, mamá, Gohan, ¿qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? No, estoy bien, pero, ¿y tú? Dime lo que pasa Ah, no es nada, solo estoy un poco cansada, ha pasado mucho desde que vi a mi pequeño Gohan y ahora se va al espacio, lo menos que puedo hacer es prepararle una comida caliente Todavía está creciendo después de todo ¿Qué tengo en la nevera? Zanahorias, patatas, cebollas y carne, pero hay muy pocos ¿Eh? ¿Qué dices de carne? Uy, lo que lo he dicho en voz alta No me hagas caso, Son Gohan, ¿tenemos poca comida? Como ya he dicho, tú no debes preocuparte por eso Está bien Pues es que sí, no está Goku, ¿quién mantiene la casa? Bueno, es que no, de hecho De hecho Pues es que, de hecho, Goku jamás ha mantenido su casa Bueno, sí, creo que sí trabaja, ¿no? Trabaja en el campo ¿Cuál campo? No tengo ni idea, pero se supone que siembra comida Es un granjerito, Goku Es una especie de granjerito, algo así Amo Y luego dijo algo de que había poca carne Carne, ¿eh? Y también pocas zanahorias, patatas y cebollas Eso es todo, vamos a ocuparnos de llenar y saneber Le daremos una alegría a Milk Vale Como su papá es súper multimillonario Qué gran muchacho, gracias, Goku Yo me ocupo de las cebollas y las patatas, tú ocúpate del resto Carne de bestia necesito dos y zanahoria necesito cuatro ¿Y si ya las tengo? Aquí la pregunta es, ¿y si ya las tengo? Nada más se las doy y ya, ¿no? Soy tan eficiente Justo a tiempo Yo acabo de terminar también, niño Ni siquiera te fuiste, abuelo No manches Esto es lo que he conseguido Debería llevárselo a tu mami ¿No vas a venir? Lo comprendí mientras reunía todo esto Estos ingredientes y tú son todo lo que tu madre necesita, creen Todavía no entiendo lo que está pasando, pero bueno Ya, niño, vete Digo, abuelo Has entregado todo lo requerido ¡Cielos! ¿Te has molestado en conseguir todo esto? El abuelo también ha ayudado Vaya, hablando de mi padre, ¿dónde está? Dijo que estos ingredientes y yo sería todo lo que necesitaba si se fue a su casa Muy propio de él marcharse sin despedirse Espera, estos ingredientes son todos los favoritos de Gohan ¿Papá comprendió que quería cocinar algo para Gohan y se marchó para que estuviésemos juntos? Si es que en el fondo es un sentimental ¿Pasa algo? No, nada, a ver ¿Qué te parece si hago algo de comer? Te prepararé un festín ¿Un festín? Sí, ¿qué tal un plato de curry? ¿Tu favorito? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Básicamente le dijo, ya estás, mami Ya estás ¡No! Eh, no podré cocinar para ti en tu aventura del espacio, estarás bien Ah, será duro Pero me las tendré que apañar comiendo comida extraterrestre ¿No te asusta la idea de ir al espacio? No, tendré a Bulma y a Krillin a mi lado Además, el señor Pécoro y los demás cuentan conmigo para traerlos de vuelta Está resuelto a ir, ¿eh? Estoy convencida de que echarás de menos la tierra cuando te vayas No te preocupes por mí, mamá Estoy decidido Has crecido mucho, Gohan Quizás seas más pequeño que yo, pero tu corazón es mucho más grande Ya sé, mamá Acuérdate de tus modales, incluso cuando hables con alienígenas Y lo más importante, vuelves sano y salvo ¡Claro, mamá! A ver, pero aquí la cosa es ¿Cómo sabes que los modales de la tierra No son diferentes a los modales de los Namekuseijin? Porque claro, en el anime nosotros ya sabemos que los modales son exactamente los mismos, ¿no? Pero Pero Oigan, ni me había dado cuenta Soy nivel 18 ya Subimos otro nivel Ya subimos un nivel extra ¿Qué tal que llegas a Namekuseijin y ellos saludan con la cola o algo así? No sé, digo Puede que así sea Yo no sé de modales Namekuseijin, pero Precisamente porque no sé Precisamente porque no sé Sería buena idea Estarle Investigando, ¿no? Estudiando Sobre modales Namekuseijin Picoro debería ser un libro sobre Cosas que... Es más Debería hacerse youtuber Picoro Y decir cosas que no debes hacer en Namekuseijin ¿No? Se hace rico Llega al millón de suscriptores así en corto ese men Oye, pues sí Pues sí Volada Rapidísimo Está Ulong Y me va a dar experiencia Y la neta la experiencia sí la necesito Entre más nivel tenga Gohan en este punto Me faltan 19.000 de experiencia para subir de nivel Entre más experiencia tenga Gohan en este punto Creo yo que sería mejor Así que vamos a hacer una misión con Ulong A ver qué quiere Seguramente quiere que le consiga una tanga o algo así Son Gohan Precisamente contigo quería hablar ¿Qué ocurre Ulong? Pues te lo voy a contar Acabo de ver algo alucinante ¿Así habla Ulong? No, ¿verdad? ¿Alucinante? No, así no habla Ulong Así habla el maestro Yoda Ay, no puede ser He visto el fantasma de Yamcha en la ciudad ¿El fantasma de Yamcha en serio? Pues claro, créeme ¿Crees que mentiría sobre algo así? No solo era clavado a Yamcha Sino que también estaba ligando un montón de chicas Ah, ya veo Oh, incluso siendo un fantasma liga más que yo En fin Nunca había visto un fantasma Así que estoy alucinando muchísimo Eh, Gohan Viejo amigo ¿Podrías ir a ver si de verdad es el fantasma de Yamcha? Él dijo Uno, le voy a poner Le voy a hacer calzón chino Nada más para que se le quite lo miedoso ¿Esta viejita metiche qué? No te preocupes Ulong Iré a echar un vistazo Gracias, Gohan Lo vi en el parque que está al sureste de aquí Pero ten cuidado ¿Y la viejita metiche? ¿Usted qué, viejita? Estoy hablando con Ulong, viejita ¿Por qué está aquí, viejita? Vea, váyase Sí la empujé Perdón, señora Le ando desequilibrando Perdóneme, señora No se vaya No quise ser maleducado Perdón, señora Mi madre va a estar decepcionada de mí En este parque, según Ulong Dice que es donde vio a Yamcha Ah, caray, creo que sí es Yamcha No manches que sí es Yamcha Un momento ¿De verdad es Yamcha? Pues claro que es Yamcha, Gohan Claro que es Yamcha Muchas gracias por salir conmigo Lo he pasado muy bien No sé por qué Pero hoy te has comportado como un caballero Estoy haciendo lo correcto Un hombre siempre debe tratar con respeto a una mujer Y ahora, si me disculpas, tengo que irme Te dije que se estaba haciendo el muerto, Gohan Te lo dije claramente Pues sí es igual a Yamcha Pero de fantasma no tiene nada Voy a seguirlo para asegurarme Parece que ha ido en esa dirección Se los dije que se estaba haciendo el muerto Yo se los dije Nadie me quiso escuchar Me llamaron loco Me llamaron loco Pero voy a ir a perseguirlo Le voy a quitar la máscara Voy a delatar frente a todos Ya lo verán, ya lo verán Yamcha debería estar por aquí Aquí está, ya lo encontré ¿Sigue ligando el méndigo? ¿Qué le pasa? Ahora está hablando con otra chica ¿Sabes Yamcha? Ahora me pareces, no sé, un poco soso Estás demasiado calmado No Discúlpame Te prometo que la próxima vez estaré mejor, por favor Sal conmigo otro día Supongo que no hay problema Pero de verdad Si sigue siendo tan aburrido Se acabó, ¿entendido? Muchas gracias Para la próxima vez Me prepararé Unos chistes Estoy sacando mis conclusiones Estoy sacando mis conclusiones Acerca de este Yamcha Casi estoy seguro No se los voy a decir No se los voy a decir Pero Creo Que sé Que es lo que pasa aquí Cuando hablo de divertirnos No me refiero a eso Ese Yamcha Está medio sospechoso Se parece a Yamcha Y tiene la misma voz Pero desde luego No habla como él Es demasiado educado Ahora se dirige hacia allá Parece que va a salir de la ciudad Pero debería vigilarlo Un rato más ¿Les digo? ¿Quieren que les diga Mis conclusiones De acerca de Que pienso Acerca de ese Yamcha ¿Raro? Casi estoy seguro Casi estoy seguro De que es Puar Estoy casi seguro De que es Puar Transformado en Yamcha Aquí está Con otra chava O sea Ya salió con una rubia Ahora con una morena Hombre Tiene pegue ¿Qué? Está hablando con otra chica Espero no haberte hecho esperar mucho Estás muy guapa Oye Fíjate Parece que ya has aprendido A halagar a una mujer No Son halagos cariño Es la verdad Ya te tengo Sinvergüenza ¿Un matón? Aunque tú eres Con que tú eres El imbécil Que intenta Ligarse a mi chica Eh Disculpa ¿Tú quién eres? Es mi ex Ahora no para De perseguirme ¿Tu ex? Eh Yo te voy a enseñar A no molestar A mi chica Ah caray Es de la patrulla roja Este men Acaba con el secretillo Ahora tenemos que pelear Contra otros cráneos Un momento No podemos solucionarlo Como caballeros Caballeros Cállate de una vez Y pelea No puedo pelear Vaya Algo no va bien Tengo que intervenir Si definitivamente Yamcha no es Eso es seguro Yamcha Yamcha no desaprovecharía La oportunidad De De lucirse Frente a una chica Si de algo estoy seguro Es de eso precisamente Más enco Súper más enco Vamos a acabar con este Ahí va Ahí va Muerto Otro más Tienen otro robocito ¿Ves tú? Ahí viene Uno Dos golpes Este ataque Es el más chido Que tengo Ay Justo me puse Donde no era Ya verás Ya verás mono Ya verás mono Muerto Muerto Y muerto Toda la vida Toda la vida De un solo combo Dos mil de experiencia Más lo que me van a dar Por la misión Mis máquinas Es increíble Que seas tan cobarde Y pidas ayuda Me las vas a pagar Y a un niño Deja de eso Le pide ayuda A un niño ¿Cómo es que un crío Tiene tanta fuerza? No es normal Y se va corriendo Gracias por tu ayuda Gohan ¿Eh? Se los dije Se los dije Yo tenía razón Yo tenía toda la razón Del mundo Lo sospeché Desde un principio Gomenasai Gomenasai Gohan Sabía que algo No iba bien ¿Por qué te hacías Pasar por Yamcha? Solo quería Que la reputación De Yamcha Con las mujeres Siguiera en lo más alto Hasta que él regrese Perdóname Don Gato Ah no Ese no es verdad Me equivoqué Me equivoqué de gatito Perdón ¿Por eso has hecho esto? Pero sabes Que no ibas a poder Mantener el engaño Mucho tiempo ¿No? Puar Puar Ah Krilin Le grito Uff Aquí estás Te he estado buscando Por todas partes ¿Krilin? Ah Hola Gohan ¿Tú también buscabas a Puar? Un momento ¿Tú también me buscabas Krilin? Sí Más o menos Tengo que darte un mensaje De Yamcha ¿Un mensaje de Yamcha? Sí Antes de luchar Contra los Saiyajin Me pidió que te diera Este mensaje No Dímelo de una vez Krilin No tenemos esperanza De salir con vida De este combate ¿No? Yamcha Pues no moriré Sin pelear Así es Así se habla Yamcha Puar y Bulma Están esperándote Estoy en lo mejor De mi vida Muchas mujeres Me echarán de menos Si me muero ¿De qué estás hablando? Tengo un montón De citas pendientes Con varias mujeres Con quienes Lo paso muy bien No puedo morir Y decepcionarlas Por eso He decidido Que si sobrevivo Al combate Contra los Saiyajin Viviré la vida A tope Y Puar Siempre está ayudándome No puedo decepcionar A mi mejor amigo Desaprovechando la vida ¿No? Ah ¿Cómo? Pero hay algo Que quiero decirle A Puar Si Bueno Si me ocurriera algo Venga Yamcha Ya no seas No le des tantas vueltas Dímelo Por favor Krilin Ok Está bien Si muero Sé que Puar Lo va a pasar muy mal E intentará A toda costa Ocuparse De mis asuntos Como por ejemplo Arreglar los malentendidos Con chicas Con las que he salido Pero eso no es importante Para mi Puar Ha hecho mucho por mi Quiero que si me muero Disfrute la vida Aunque no esté Con él ¿Puedes decírselo a Puar? Yamcha Si Eso está hecho Llegado el caso Le daré a Puar Tu mensaje Pero no creo que tenga que hacerlo Porque vamos a ganar Gracias Krilin Eres un verdadero amigo Y si se peló Pobrecito Yamcha Ay Yamcha Bueno Bueno la verdad es que El mensaje No termina ahí ¿Hay algo más? Dímelo ¿Qué más dijo? ¿Cómo se llamaban? Pearl Y Zafire Creo Si que Si que quería que intentaras Arreglar las cosas Con esas dos chicas Si puedes No sé Seguro que estaba bromeando Pero prefiero Contarle Contarte todo lo que me dijo Yamcha Tenía que fastidiarlo Todo con esto último Entendido Pearl y Zafire ¿No? Haré lo que pueda Cuando Yamcha vuelva Todo estará en orden Yamcha Vuelve pronto Estoy impaciente Por verte Puar tiene un corazón De oro Si desde luego Puar ha hecho Que la absurda Historia de Yamcha Sea algo conmovedora Pues si ¿Para qué te digo que no? Si si Ya llegué Cerdito Ya llegué Mi Porky Pues si Eso es lo que pasó Espera Dices que Era Puar Y no El fantasma de Yamcha Vaya Me he asustado Por nada Bueno Ahora puedo dormir Tranquilo Gracias Gohan Seguro que Seguro que Puar Se alegrará Muchísimo Al ver a Yamcha Cuando se vuelva Debemos hacer Todo lo posible Para traerlo de vuelta Cuanto antes Historia Completada Ok ¿Cuánto de experiencia? ¿6000 de experiencia? No es mucho Pero Estamos a la mitad Del camino Para subir a nivel 19 Si Gohan Sube a nivel 19 Va a ser Una total Y completa Chulada Ahora solamente Nos queda venir Con Bulma Y nos iremos Al espacio Rumbo a Namekusei Jin Pero eso será En el siguiente capítulo Porque por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Para que salga rápido El siguiente capítulo Déjenle su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales En Facebook Acuérdense que todos los días Hago streams De muchos juegos Diferentes juegos Hago streams De Call of Duty De Dragon Ball De Xenoverse De GTA V De Ark De Epsilon Muchos otros juegos Que estoy jugando En Facebook Para que no se los vayan A perder Yo por el día de hoy Me despido Pero nos vemos La próxima Chao